Vamos a presentar en esta situación acá, como se observa en la imagen, se tiene un conductor, un conductor por el cual circula una intensidad de corriente. ¿Cómo se sabe que circula una intensidad de corriente? Porque se tiene limaduras de hierro, se observa acá en la vuelta, que están ordenadas, tienen una forma de circunferencia, ¿no? Entonces, eso es una fotografía en un laboratorio de un conductor por el cual se hace circular una corriente eléctrica, se ponen limaduras de hierro y se comportan cada uno como una pequeña brújula. Y una brújula se orienta según el campo magnético existente en el espacio. Entonces, lo primero que tenemos que tener claro es que el campo magnético tiene una representación por medio de un modelo que son las líneas del campo magnético y su forma es lo que se conoce como signo de circunferencia. La corriente eléctrica puede estar tanto hacia arriba como vertical hacia arriba, como puede estar tanto vertical hacia abajo. Ahora, ¿qué sucede? Que si está vertical hacia arriba o vertical hacia abajo, se manifiesta evidentemente una diferencia al trazar o al representar el vector campo magnético o inducción magnética que los vectores van a tener sentidos opuestos. Ahora en la próxima vamos aclarando eso. Ya sabemos que si se tiene una corriente vertical hacia abajo o una corriente vertical hacia arriba el campo magnético en el mismo punto del espacio va a tener sentidos opuestos. Va a tener la misma dirección pero sentidos opuestos. Entonces, si seguimos analizando un poquito más acá en este caso tenemos la representación de la regla de la mano derecha que es con la cual se puede determinar la dirección y sentido del campo magnético. Entonces, si nosotros tenemos este caso acá una intensidad de corriente como está el vector trazado de color naranja oblicuo y hacia arriba se coloca el pulgar se coloca el pulgar en el sentido de la intensidad de corriente vertical hacia arriba oblicuo y hacia arriba y se gira la mano se circula en torno al conductor de manera tal que esa circulación que se efectúa tiene la tiene la forma de una de una circunferencia se tiene infinita cantidad de circunferencias que determinan un plano y en cada punto de ese plano va a existir un vector campo magnético que va a tener las características que uno va identificando a medida que que avanza en el análisis ya sabemos que va como vector va a tener que tener módulo, dirección, sentido y punto de aplicación en este caso las cuatro características de un vector en este caso efectuando este giro siempre hacia adentro por ejemplo por ejemplo siguiendo la línea acá el vector como es tangente a la trayectoria queda perpendicular al radio entonces el vector campo magnético en ese punto tiene esa dirección de sentido en este punto acá va a tener esta dirección de sentido ¿por qué? porque es perpendicular al radio en este punto tenemos el radio y los dedos de la mano derecha indican hacia esta dirección de sentido y cómo ajustamos porque sabemos que es perpendicular al radio 90 grados y así sucesivamente sabiendo que el vector campo magnético es tangente a la circunferencia entonces si es tangente a la circunferencia va a ser perpendicular al radio ahora bien venimos acá en este caso analizamos una una intensidad de corriente vertical hacia arriba las brújulas se orientan en el sentido del campo magnético y como está indicado acá tangente a la trayectoria por lo tanto perpendicular al radio formando 90 grados y cuando hago la circulación con la mano poniendo el pulgar hacia arriba coincide con la orientación de las brújulas o las brújulas con la orientación del giro de la mano de la regla de la mano derecha acá tenemos una intensidad de corriente vertical hacia abajo y en este caso si la intensidad el pulgar va a quedar vertical hacia abajo y el giro va a ser así en este caso horario el caso anterior anterior sería antihorario por ejemplo y en este caso horario horario porque se lo hace el giro en el sentido de de las agujas del reloj evidentemente entonces ¿qué sucede? sucede que esta es la referencia que tenemos para poder identificar cómo se comporta el campo magnético en 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 torno al conductor por el cual circula la la intensidad de corriente bien entonces ahora pasamos acá seguimos con otro ejemplo similar en el cual se tiene caso A situación A regla de la mano derecha se utiliza sentido convencional se implica que se toman cargas positivas que se mueven cargas positivas sabemos muy bien que las cargas eléctricas se clasifican en dos tipos positivos y negativos en este caso se utiliza sentido convencional como lo la expresión en el caso A se coloca el pulgar hacia arriba se gira y se van a obtener en cada punto el trazado de de los vectores correspondientes siguiendo dicho sentido en este caso también lo mismo va a quedar perpendicular al radio si sigo el giro también y así sucesivamente acá tenemos una intensidad de corriente invertida o sea que vertical hacia abajo por lo cual se coloca como está indicado acá el pulgar vertical hacia abajo y el giro que se hace es invertido por lo tanto los vectores tienen sentidos opuestos acá nos queda vamos a llamar horizontal a la derecha acá horizontal a la izquierda porque el giro viene así de esta forma que si lo miro de acá de arriba queda horario ¿no? se analiza en este punto el vector queda tangente y queda perpendicular al radio y así sucesivamente entonces ahora pasamos acá también seguimos con la representación vertical hacia arriba por lo cual se representan las líneas de campo magnético y los vectores perpendicular al radio y se aplica la regla de la mano derecha colocando el pulgar vertical arriba acá tenemos una situación en la cual básicamente es la misma esta es una intensidad vertical arriba las líneas de campo magnético siguiendo la regla de la mano derecha pulgar hacia arriba y acá se tiene un conductor con una intensidad horizontal a la derecha por lo cual al hacer el giro con la mano se lo va a hacer hacia digamos hacia afuera de la de la de la página en este caso el vector quedaría así y en este otro caso así el vector campo magnético que se representa con la letra B entonces ahora vamos a pasar a otro análisis acá que nos queda nos queda de esta forma así en este caso tenemos la regla de la mano izquierda regla de la mano izquierda en la cual queda muy muy claro que y debo debemos de tener muy claro lo siguiente ¿no? tenemos un norte un sur sabemos que el campo magnético está dirigido de norte a sur entonces el índice el dedo índice tiene que coincidir con la dirección y sentido del campo magnético para la regla de la mano izquierda por eso se lo ubica así como como está el campo magnético en esa región del espacio el dedo medio se orienta el dedo medio se orienta con la intensidad de corriente acá tenemos la intensidad de corriente este oblicuo ahí podríamos llamarle oblicuo saliendo de la de la página o saliendo de la pantalla y paralelamente como está representado acá se traza el vector con el dedo medio se traza o se identifica la intensidad de corriente que está fluyendo por el conductor en esta dirección y sentido entonces ¿qué sucede? que cuando se analiza el pulgar el pulgar representa la fuerza entonces ahí queda reitero acá nuevamente queda campo magnético campo magnético hacia la derecha acá está trazado y va representado con el dedo índice corriente la corriente eléctrica que de esta forma oblicuo y saliente y acá está trazado el indicador y si nos dan estas dos magnitudes por ejemplo campo magnético y nos dan la intensidad de corriente se coloca la mano izquierda se ubican las dos magnitudes y la fuerza que va a experimentar este segmento del conductor va a ser vertical hacia arriba como está trazado acá ¿por qué? porque es lo que indica el dedo pulgar entonces la aplicación de la mano izquierda para la ley de la PLAS la PLACE implica pulgar fuerza índice campo magnético y dedo medio o mayor intensidad de corriente ahora podemos hacer otro pequeño análisis por acá o pequeña acá ya está explicado tenemos intensidad vertical arriba horizontal hacia la izquierda oblico y hacia arriba y acá nuevamente un repaso de la regla de la mano izquierda en el cual tengo que tener una buena atención en que el pulgar el pulgar corresponde o representa la fuerza que experimenta el segmento del conductor por el cual circula una intensidad de corriente y el índice se debe hacer coincidir con la dirección y sentido del campo magnético existente en dicha zona que interactúa con dicha corriente lo cual genera como consecuencia una fuerza sobre el segmento del conductor que se analice que sustituido en la ecuación debe ir el metro por el sistema internacional de unidades seguimos acá tenemos una fuente de energía tenemos una pasamos acá pasamos acá tenemos una fuente de energía en la cual bueno ahí se tiene la regla de la mano derecha de vuelta muy claramente pulgar con la intensidad campo magnético pasamos para atrás un poquito acá y queda esto entonces tenemos una fuente como decíamos una fuente de energía por la cual según el sentido convencional la corriente eléctrica fluye de positivo a negativo entonces que sucede que se van a colocar la intensidad de corriente en este segmento fluye vertical hacia abajo se coloca pulgar vertical hacia abajo y se gira se efectúa el giro en torno al conductor y a cada punto y a cada punto de la línea se va ahí trazando el vector campo magnético entonces siempre va a ser perpendicular al radio voy a poner un énfasis en eso siempre perpendicular al radio ¿no? entonces eso es lo que me permite la la orientación correcta y adecuada del vector vamos a ver ahora esta acá esta ya vimos acá tenemos un ejemplo una fotografía pulgar en el sentido de la intensidad de corriente en este caso evidentemente el pulgar está hacia arriba bueno muy sencillo la intensidad de corriente va a fluir vertical hacia arriba y se van a rotar la mano de esta forma y se trazará el vector perpendicular al radio de dicha circunferencia sigo mencionándolo por ser tangente de la misma pasamos un poquito más acá acá se puede efectuar un análisis un poco más detallado de que es así por ejemplo ¿no? nosotros sabemos que los vectores los vectores se pueden trazar de la siguiente forma sabemos que si tenemos un vector un vector acá que sea un vector horizontal a la derecha ¿no? si nosotros lo lo observamos si lo observamos desde acá somos una observación desde acá el vector imaginariamente estamos observando vemos la punta del vector el extremo se representa de esta forma una circunferencia con un con un punto y ese es el símbolo que se le denomina saliente saliente de la página saliente de la página si se observa desde acá si se observa desde acá o sea que en realidad estoy usando el punto de aplicación el origen del vector se representa con una circunferencia se representa con una circunferencia y el la forma la simbología es es con una con una cruz porque el campo magnético lo denominamos entrante que implica que si jugamos con la imaginación a este vector acá a este vector nosotros podemos imaginariamente rotarlo de esta forma rotarlo así de esta forma y al rotarlo así 90 grados va a quedar así el vector entonces observando lo de acá va a quedar una cruz significa un vector entrante y si lo rotamos así al vector 90 grados lo que vamos a ver es el extremo que va a ser la representación con este símbolo con un punto porque corresponde a que está saliente de la página entonces venimos ahora a un análisis de la situación que tenemos acá y observamos lo siguiente por ejemplo la intensidad uno intensidad uno es horizontal a la derecha intensidad uno intensidad dos horizontal a la izquierda si nosotros colocamos el pulgar vamos a aplicar la regla de la mano derecha va a quedar el pulgar hacia la derecha porque tiene que estar el pulgar orientado con la intensidad de corriente voy a rotar la mano y acá va a quedar un campo magnético entrante y acá un campo magnético saliente porque al colocar el pulgar horizontal a la derecha acá los dedos van a entrar imaginariamente y imaginariamente deduzco que acá salen y la forma de representar lo que tengo es esa entrante el campo magnético uno saliente acá arriba el campo magnético uno cuando pasamos a la intensidad dos el pulgar queda hacia la izquierda entonces cuando efectuamos el giro cuando efectuamos el giro va a quedar entrante el campo magnético dos en este lugar encima del conductor dos y saliente debajo del conductor dos porque nosotros efectuamos este giro así circulamos de esta forma los dedos entonces cuando llegamos acá entran y cuando los dedos imaginariamente vienen acá salen de la página muy bien ¿a qué se debe que se puede analizar de acá? se puede analizar lo siguiente se dice bueno nosotros tomamos por ejemplo tomamos por ejemplo uno esto acá así y decimos bueno la intensidad uno está horizontal a la derecha coloco pulgar giro y sobre este conductor el campo magnético va a quedar entrante pero este es el campo magnético uno es el campo magnético uno porque se ha generado por la intensidad uno entonces el campo magnético generado por la intensidad uno sobre el conductor sobre el conductor dos es entrante porque al efectuar el giro los dedos imaginariamente entran a la página por eso le pongo una cruz que el vector es entrante a la página ¿qué sucede? que se aplica acá en la regla de la mano izquierda porque digo bueno vamos a determinar la fuerza que experimenta el segmento de este conductor dos entonces queda campo entrante por lo tanto queda el índice entrando a la página después el dedo medio lo tengo que orientar en el sentido de la corriente va a quedar hacia la izquierda y el pulgar como está representado acá queda vertical hacia abajo lo cual indica que este segmento de corriente que está mostrado acá va a experimentar una fuerza que va a tener la característica de ser dirección vertical sentido hacia abajo módulo dado por la ley de Laplace que es fuerza igual intensidad por longitud por campo por el seno del ángulo que hay entre la intensidad y la longitud y el vector campo magnético se considera generalmente ángulos de 90 grados por ser los más sencillos al inicio y seno de 90 grados es uno entonces queda tipo intensidad por longitud por campo si esta longitud fuera 20 centímetros serían 0 a 20 metros sustituimos acá si la intensidad son 5 amperes sustituimos acá si el campo magnético es 0 a 6 tesla sustituimos y queda un número por el otro por el otro expresado en newton porque es la unidad de fuerza entonces cuando podemos hacer otro análisis que vamos a hablar sobre la otra figura acá entonces nos queda así de esta forma intensidad 2 horizontal a la derecha se coloca se coloca el pulgar se quiere saber el campo sobre la intensidad sobre la intensidad 1 entonces pulgar a la derecha y en este caso debajo es entrante porque imaginariamente cuando hago este giro los dedos centran en esta parte pero en la parte de arriba son salientes entonces el campo magnético es saliente y ahora decimos bueno si tomamos un segmento del conductor de longitud L para después aplicar lo que comentábamos la ley de Laplace nos queda nos queda intensidad hacia la derecha por lo cual el dedo medio o dedo mayor va a quedar hacia la derecha está indicado acá horizontal derecha el campo magnético está indicado como saliente que es el campo magnético 2 porque es el generado por la intensidad 2 y el pulgar queda vertical hacia abajo que representa la fuerza como consecuencia de la interacción entre la corriente eléctrica y el campo magnético y está representado acá de color naranja el vector fuerza en este caso yo tomé este segmento acá entonces sucede que si nosotros queremos nos solicitan en un ejercicio calcule y represente las las características del vector fuerza que experimenta un segmento a longitud 30 centímetros por ejemplo del conductor del conductor 1 lo primero como magnitud victorial que es la fuerza debo representar el vector fuerza la dirección el sentido el módulo y el punto de aplicación para eso primero vamos de vuelta acá primero el campo magnético generado por la corriente 2 generado por la intensidad 2 es saliente porque cuando giro queda saliente acá encima imaginariamente es como que en profundidad pasara por atrás de la hoja de papel entonces el campo 2 es saliente la intensidad nos proporciona la letra en este caso hacia la derecha entonces ya tenemos dos magnitudes y sabemos que la mano izquierda es pulgar fuerza índice campo magnético dedo medio o mayor intensidad de corriente eléctrica por lo cual dedo medio va a quedar hacia la derecha índice va a quedar saliente de la página se va a quedar apuntando hacia mí en este caso hacia nosotros y el pulgar queda vertical hacia abajo entonces ahí deduzco y encuentro la dirección vertical atrás con una línea punteada que representa que es una línea imaginaria dirección vertical sentido hacia abajo un módulo o valor que viene dado por la ley de Laplace fuerza es igual intensidad por longitud por campo por el seno del ángulo y el punto de aplicación está aplicado sobre el segmento de longitud 30 centímetros que tengo que tener cuidado de expresarlo al metro cuando sustituyo en la ley de Laplace bien entonces ahí tenemos ya todo el análisis hecho en una situación y realizado en otra de la aplicación de la regla de la mano izquierda correspondiente a la ley de Laplace en la cual el pulgar representa la fuerza el índice el campo magnético y el dedo medio o mayor la intensidad de corriente eléctrica ahora bien acá volvemos a otro ejemplo que ya está explicado y analizado acá también acá está lo que les comentaba ¿no? si nosotros tenemos que a veces desafiante hasta que uno le agarra la mano después no tiene problema ninguno queda así en este caso intensidad hacia arriba se va a hacer el giro como está representado acá si lo miro de arriba va va a ser antihorario se traza el vector perpendicular al radio siempre perpendicular al radio perpendicular al radio y que sucede que si lo observo desde acá desde acá el vector queda con esta simbología que es saliente saliente de la página observándolo desde acá desde el extremo del vector en este otro caso lo observo desde acá que coincide con el origen o punto de aplicación y va a ser una cruz porque es entrante a la página saliente de la página entrante a la página saliente de la página bien este ejemplo es de una carga puntual que ingresa un campo magnético en una región tridimensional en la región del espacio el campo magnético si lo observamos desde acá arriba va a ser desde acá si lo observo desde arriba hacia abajo lo voy a representar con puntos ¿por qué? porque voy a observar el extremo de los vectores entonces la carga Q ingresa al campo experimenta una fuerza con la regla de la mano izquierda donde es pulgar fuerza índice de campo magnético y el dedo medio la velocidad en la regla de la mano izquierda se aplica para la ley de Lorenz que es este el caso para partículas donde el dedo medio corresponde a la velocidad y en la ley de Laplace el dedo medio a la intensidad entonces el dedo medio representa velocidad y o intensidad dependiendo si estoy con la ley de Lorenz o la ley de Laplace la trayectoria que es una semicircunferencia en este caso la fuerza de origen centrípeta por lo tanto apunta hacia el centro de la circunferencia por eso su nombre de color verde tangente a la trayectoria el vector velocidad y bueno acá tenemos la ley de la ley de Lorenz en la cual el dedo medio se debe hacer corresponder con el vector velocidad en este caso tenemos un campo oblicuo y una partícula que ingresa formando un ángulo distinto de 90 grados por lo cual continúa su trayectoria corresponde a una trayectoria helicoidal bien y entonces por acá finalizamos este y en el próximo se profundiza un poco más un poco más de la ley de la ley de la ley de la ley